Ando en cielo de par en par Por un aroma terremoto Y en el cielo de mi corazón Por encontrar una vez más A ver el cielo por tu par en par Para vivir, desmilar y ser feliz Descensar es para vivir Me empapare en tu cor a la suerte Por un aroma terremoto Y en el cielo de mi corazón Descensar es para vivir Es una ola de mi corazón Y en el cielo de mi corazón Que me voy a cantar A la estrella Porque va a tener más Por una ola de amor Que se oiga por su sueño En el cielo de mi corazón Voy a encontrar una vida A ver el cielo de paz en paz En el cielo de los ojos, en el cielo Y en el cielo de la humedad Y en tu luz se ve en el cielo En el cielo de mi corazón Y ahora no voy a hacer amor No voy a estar en el cielo Y en el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón No voy a encontrar una vida A ver el cielo de la humedad En el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón Y ahora no voy a encontrar una vida En el cielo de mi corazón A ver el cielo de paz en paz A ver el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón Y ahora no voy a encontrar una vida A ver el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón ¡Gracias!